... Marina, profesora de matemáticas en la Complutense de Madrid, reconoce haber sido prudente a la hora de visibilizarse como lesbiana en la universidad. Ejemplo, hay una cena de congreso, en ese momento tengo pareja, tengo que decir, viene otra persona más conmigo, viene mi pareja, como la pareja de los demás también viene, pero mi pareja es otra mujer. Pues aprovecho y no lo digo en un momento de prisas, lo digo en un momento en el que puedo sentarme con esa persona y explicarle. No es la única porque tres de cada cuatro personas LGTBI han tenido miedo alguna vez a revelar su orientación o identidad en el trabajo. Lo que hemos descubierto con esta encuesta es la enorme discriminación que sufren las personas LGTBI en el ámbito del empleo. Una discriminación que pasa por los insultos, por los desprecios, por los comentarios despectivos. Este otro chico gay que prefiere mantenerse en el anonimato dejó su trabajo debido al ambiente que se generaba cada vez que hablaba de su vida privada. Yo sí que he sentido esa discriminación silenciosa que yo creo que es la que más se da hoy en día. La organización de alguna manera te invita a que no te expreses con naturalidad y a que simplemente vivas tu vida pero no lo cuentes en el trabajo. Por eso el 72% de las personas LGTBI vuelve al armario cada día en su trabajo para evitar chistes o comentarios negativos. El miedo a la no contratación, el miedo a la visibilidad y el miedo a la LGTBI-fobia en este ámbito. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales ponen a disposición un programa para que las empresas se consoliden como espacios seguros para el colectivo y reclaman una ley estatal que sirva como cimiento para conseguir la igualdad.